Ok, amigos, bienvenidos al primer video, ayer me presenté, ayer me presenté y todos los videos, los juegos que voy a estar compartiendo va a ser de Banana Eats, Piggy, este juego que es Guerra de Torres, me están matando mi torre, y ¿cómo se llama ese? Este juego, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Eh, Kaiju Universe, y también, y también voy a estar con amigos en los juegos, así que vamos a empezar con Guerra de Torres, como ven, me están destruyendo toda mi torre, y me están matando, así que F, F para mí, F, ay no me queda todo el golpe, F, no, 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 me puse una bomba y me caí, F, me caí, eh, estoy en la parte de arriba, mejor, ¿no? Mejor, así es mejor. Voy a coger la espada y matar personas, amigo, de verdad, eh, vámonos, amigo, vámonos por este, por esta chica. Toma que la mato, eh, toma que la mato, eh, toma que la mato, eh, la maté, ni se dio cuenta que yo le estaba disparando a esta niña, eh. Atención, amigos, cuida, F, cuida, cuida. No, me está dando, me está dando, no, F, 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 uy, lo maté. Estoy aquí en una reunión con otros amigos, pero no van a aparecer en el juego este, así que la torre amarilla está completica, eh, nadie ha atacado la torre amarilla, eh. Vamos a darle, ¡ay, no, F, 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 no, 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 uy, toma golpe, toma golpe, uh, esta persona se ha lanzado sola F para esa persona, F. Ay, no, Efe, me quiere dar, me quiere pegar ¡Ahora, vamos, vamos! ¡No, me ha fundido! Me ha fundido y ahora estoy en la torre Voy a disparar desde aquí con los visiles ¿Y dónde están las torres? Acá está la roja La roja está súper bien, tío Vamos a darle Le lanzamos visiles A esas escaleras para que no puedan subir Ay, no, Efe No le he dado bien a las escaleras Le doy otro visil Le doy otro visil Recuerden que estoy en una rueda Estoy en una rueda Estoy en una rueda con otros amigos Así que ahí está, entonces por eso Escucha todo ese río Así que, ay no, Efe, me han matado ¿Pero de dónde? ¿Hola? ¿Hola? Efe ¡Ah! Este me está matando a cada rato Una persona amarilla vino a derrotarme Pues, amigo ¿Tú eres malo? Ay no, Efe, amigo Efe ¿Tú eres malo? Pues déjame lanzarte Déjame lanzarte, amigo Oh, lo he lanzado Ay, no, era del equipo verde Me he equivocado Hay una persona que está aquí abajo De nosotros destruyendo toda la torre, tío De verdad, eh A ver Vamos a darle a la torre Amarilla Ay no, se cae mi torre Ay no, ay no La verde se cae Ay no, Efe, Efe, Efe Es que están que le ponen bombas a solo esta torre Porque le van a la otra torre Ay no, la roja está súper bien Y ustedes no la atacan A menos que esta persona sea del equipo rojo Ay no, Efe, me ha puesto una bomba Uy, casi, casi me la da, eh Pero, ¿dónde está, tío? Es que, ¿dónde está? ¡Oh, le lanzó a un sil Lo mato, lo mato, lo mato Uy, casi Me ha lanzado a un sil Justo a tiempo Que igual casi lo mato, eh ¡Oh, lo mato! Ay no, Efe Ay no El azul ha sido eliminado, eh Acabo de decir Ay no, Efe, 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 Efe Ay no, esto es batalla épica, eh Batalla épica Personas de la torre verde contra la torre amarilla ¡Oh, toma! Nos lo hemos fundido, eh Fundido Lo hemos matado Desde aquí Somos dos del equipo verde Ay no me ha fundido Efe Efe me ha fundido A ver desde aquí ¡Oh, toma! Ha fundido Me lo he fundido otra vez, eh Nuestra torre está Se está desequilibrando Ojo Ojo, cuidado, eh ¡No! Me ha caído un muro encima ¡Uf! Me ha espichado Pero bien un muro, eh Me han matado ¿Pero quién? ¿Hola? ¿Hola? Efe Es del equipo rojo Es del equipo rojo Que allá hay una chica arriba Aquí Madre mía ¡No! Y ha fundido otro amigo, tío Amiga, yo ya te vi, eh Yo ya vi a esta amiga Y justo llega otra persona Justo llega el amarillo Por nosotros Amiga, la mato ¡La mato! ¡No! Ha sobrevivido Ha tenido un muro ¡Ay no! ¡Efe, efe, 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 efe! ¡Uf! ¡Uf! Por poco me mata, eh ¡Toma! ¡La fundo! ¡La fundo! ¡La fundo! ¡La fundo! ¡Ay no! ¡Efe, efe! ¡La fundí! ¡Tómala! ¡Fundida! ¡Ay no! Hemos sido eliminados, tío ¡Eliminados! Bueno, vamos a pelear con las personas que están Que ya fueron eliminadas ese rato ¡Ay no! ¡Efe, efe, 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 efe! ¡Tómala! ¡Fundidos! Me fundí a dos al tiempo con la espada super pro, eh ¡Ay no! ¡Efe, efe, efe! ¿Tienen todos contra mí? ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me ha fundido la amiga! ¡Amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uf! ¡Fundido a los dos con el visil! ¡Les doy! ¡Ay no, efe, 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 efe! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Gracias amigo! Ahora pelea entre tú y yo El amigo me ha dado El amigo le ha dado a la amiga para que no me dé Ya se ha fundido otro amigo del equipo verde Y vamos a luchar entre todos ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Lucha entre todos! 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 ¡No! ¿Fundido? ¿Fundido? ¡De verdad! ¡Me ha fundido! ¡Ay! ¡Tómala! ¡No, le he matado! ¡Oh! Me fundí a uno, eh Con el visil me lo he fundido, eh ¡Oh, no, no! ¡Ay no! Estoy... ¡No, no, no! No, no, no! ¡F, F, F! ¡Oh! ¡Me he fundido a dos al tiempo, eh! ¡Me he fundido a dos al tiempo, eh! ¡Me he fundido a dos al tiempo! ¡Ay no, F, F! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¡Me quiere fundir, eh! ¡Me quiere fundir la amiga esta! ¡Me quiere fundir! ¡Me quiere fundir! Me quiere fundir, me quiere fundir, yo la fundo, yo la fundo, yo la fundo, yo la fundo. Tómala, fundida. Nadie le gana. Nadie me va a ganar nunca en la vida. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Tómala, fundido, 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 fundido. Ay, no, F, 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 F. No, 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 me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar. No. Misiles, misiles. Necesito armas, armas. No, fundido. Me he fundido. La siguiente partida es la última porque este juego es súper largo. Ay, no, me he fundido otra vez. La siguiente es la última partida. Vamos, 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 vamos. Uy, me he fundido. No, pero de verdad. Fundida, fundida, fundida. Uy, casi me funden, casi me funden, casi me funden, casi me funden. Casi me funden, casi me funden. Oh, toda la fundida, fundida, fundida. Uy, le voy a quitar, mira. Fundida. No, F, me ha fundido. Me ha fundido. Eh, voy a fundir a este amigo. Voy a fundirlos. Uh, toma. Ay, bye, bye. Ay, no, F, F. F. F, chicos. Esta se quiere esconder. Esta se está escondiendo, Emi. No seas, no seas cobarde, ven acá. Ven acá, que yo no soy cobarde aunque me maten. F, 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 F. F, 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 F. Vamos, vamos. Fúndela, fúndela, fúndela. No, 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 no. No, fundido, fundido, fundido. Fundido. Oh, me he fundido a tres a la vez. En F, 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 F. Ahora todos contra mí, eh. Ahora todos contra mí. Ah, fundida, fundida, fundida. La fundí otra vez, tío. Madre mía, qué pro soy. Siento que soy mi pro, eh. En estas partidas. Oh, todo, la fundida. No, me ha fundido esta vez, pero es que no se fundió tres veces. Ok. No, 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 no Vamos a la siguiente partida. Creo que ya, ¿no? Creo que ya debemos ir a la siguiente partida. ¡Ay, no! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Listo! Han sido eliminados todos. Empezamos en la siguiente partida, ¿eh? Somos el equipo verde. Subimos las escaladitas. Subamos. Última partida. Que se alargó mucho ya esto. Con solo tres cositas. Y se alargó bastante. Vamos a ver. Esta amiga de una vez viene a nosotros. ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Efe, efe, efe! ¡Uy, la he matado de milagro, eh! Ya venía por nosotros. O sea, no nos va a dejar en paz. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La reunión se va a acabar, así que voy a intentar hacerlo más rápido que pueda este video, eh! ¡No, me han fundido! Ahora van todos a por mí. El equipo azul, el amarillo y el rojo van todos por mí. Es que no sé por qué todos me quieren solo a mí. O sea, todos me quieren solo matar esa amiga. ¡Ay, no, efe, efe, efe! ¡Amiga, ven pa' acá, eh! No te voy a dejar escapar, eh! ¡De lo de, no! ¡No, no, no, bomba, no, bomba, no, bomba, no, bomba, no, bomba, no, bomba, no! ¡No, todos contra mí! ¡No quiero que veáis esto, eh, amigos! No quiero que lo veáis. Si ustedes quieren saber cómo termina esta historia, tienen que ver el siguiente video de Guerra de Torres. Así que en el siguiente video les contaré. Si queréis, si morimos tan fácilmente, si, ay no, efe, efe, me han puesto esto. Si morimos o ganamos, sí, o si aún no morimos. Acá hay una chica, acá hay una chica que la fundó, acá hay una chica que la fundó. No, 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 me he caído. Bueno, pues si queréis mirar cómo termina la historia, en el siguiente video dejad un like y se los diré. Pero eso será en el próximo video. El primer video ha sido un poco feo, porque nos han matado en todas las partidas. O bueno, en esta lo vamos a comprobar en el siguiente video. Adiós.